Día de Muertos, es un día festivo que se celebra tradicionalmente el 1 y 2 de noviembre, aunque pueden celebrarse otros días, como el 31 de octubre o el 6 de noviembre incluido dependiendo de la localidad. Se observa ampliamente en México, donde se desarrolló en gran medida, y también se observa en otros lugares, especialmente por personas de ascendencia mexicana. Aunque está relacionado con los recuerdos cristianos simultáneos de Hallowtide, tiene un tono mucho menos solemne y se presenta como una fiesta de celebración alegre en lugar de luto. Algunos argumentan que existen influencias indígenas mexicanas o antiguas aztecas que explican la costumbre, y se ha convertido en una forma de recordar a esos antepasados de la cultura mexicana. El feriado de varios días involucra a familiares y amigos que se reúnen para presentar sus respetos y recordar a los amigos y familiares que han fallecido. Estas celebraciones pueden adoptar un tono humorístico, ya que los celebrantes recuerdan acontecimientos divertidos y anécdotas sobre los difuntos. Las tradiciones relacionadas con la festividad incluyen honrar a los difuntos usando calaveras y flores de caléndula conocidas como cempasúchit, construir altares caseros llamados ofrendas con las comidas y bebidas favoritas de los difuntos y visitar tumbas con estos artículos como obsequio para los difuntos. La celebración no se centra únicamente en los muertos, ya que también es común dar regalos a los amigos como calaveras de azúcar, compartir el tradicional pan de muerto con familiares y amigos y escribir versos alegres y a menudo irreverentes. En forma de simulacros de epitafios dedicados a amigos y conocidos vivos, una forma literaria conocida como calaveras literarias. En 2008, la tradición fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.